Y no es casualidad que la ciudad de Morelia, su estructura, sus plazas, la jerarquía de sus templos y de todas aquellas casas, como lo era la Casa de la Moneda, las casas de la estructura, del poder y del gobierno, pues tenían una posición más privilegiada. Entonces es ahí que desde muchas visiones, pues la arquitectura, por un lado, promueve ese orden, promueve esa visión esteticista de las cosas, pero hay otras formas de hacer arquitectura. Y precisamente hoy se está empezando a reconocer esas otras miradas que, irónicamente, la innovación viene más desde el sur, viene desde esas otras formas en donde todas estas comunidades bien organizadas empiezan a resolver sus problemas de vivienda. Entonces esto empieza a cuestionar precisamente todas estas corrientes esteticistas de la arquitectura y ser más conscientes en donde los espacios verdaderamente correspondan a las necesidades fundamentales e intrínsecas de una familia. Y es ahí donde retomo el concepto del hogar, porque el hogar era eso, estar reunidos en relación a una hoguera para convivir, para compartir. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre, en Saber Más, revista y divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un gran saludo y agradecimiento al Sistema Michoacano Radio y Televisión, la radio de todos y, por supuesto, a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos un programa de esos bien sabrosos, porque vamos a hablar de un tema que está vinculado con todos nosotros de muchas maneras, que tiene que ver con lo que yo considero nuestro espacio vital. El lugar donde vivimos, donde habitamos y bueno, estos espacios vitales también representan nuestras posibilidades. Hay gente que vive en una casa, en condiciones, pero hay gente, muchísima gente que vive en situaciones muy precarias, en algo que incluso no necesariamente podemos decir que es una casa. Y gente que vive en mansiones impresionantes, hasta con tigres y pavos reales en los jardines, pero que, bueno, son tres o cuatro personas ocupando una manzana completa. Entonces, bueno, eso nos habla de esa diversidad que tenemos de los espacios que habitamos y muchos de ellos responden a las posibilidades de la gente de hacerse de un espacio y otros responden a las posibilidades, pero sí a otro tipo de factores, de construir, de seguir tendencias, de presumir ese espacio vital, que uno pensaría que es un espacio muy sencillo, pero ya vemos que no. Para hablar de esto hemos invitado a un arquitecto, que es el doctor Axel Becerra, el exdirector de la Fruta de Arquitectura de la Universidad Michoacana. Y pues con él hemos tenido muchas pláticas muy, muy sabrosas, muy agradables en torno a este tipo de temas, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta diversidad, Axel? Primero, gracias por aceptar la invitación. Tanta diversidad en los espacios que uno habita. Deberían ser muy normales y muy sencillos. Muy normales. Muy bien, pues primero muchas gracias por esta invitación. Saludos a todo tu público. Y antes de entrar en específico al tema de las diferentes viviendas, yo quisiera hacer un recuento de lo que se llama más bien el medio ambiente construido. Y debemos de entender que una ciudad y su relación que existe entre los espacios públicos, los privados, corresponde a un modelo de desarrollo económico. Y a mí me gusta mucho citar a esta socióloga llamada Saskia Sassen, que precisamente nos explica que una ciudad y su organización de la ciudad, la priorización del espacio público o el privado, tiene que ver con el modelo de desarrollo al que corresponde. Entonces, partiendo de ahí, Saskia Sassen habla que los países como el nuestro, que es un país poscolonialista, todavía sigue impregnada de una tradición poscolonial, de unas jerarquías y un orden que todavía se remonta de aquellas épocas de la colonia. Y entonces es ahí que yo empiezo esta charla, porque tendríamos que trasladarnos algunos siglos atrás y ver cómo se estructuró la ciudad desde su origen. Y no es casualidad que la ciudad de Morelia, su estructura, sus plazas, la jerarquía de sus templos y de todas aquellas casas, como lo era la Casa de la Moneda, las casas de la estructura, del poder y del gobierno, pues tenían una posición más privilegiada. Y es ahí que se llamaban cuadras a cada una de estas diferentes partes de la organización de la estructura política, pues se le asignaba una cuadra y esa era la dimensión, ya sea administrativa, era la dimensión que guardaba. Bueno, posteriormente estas cuadras se fueron subdividiendo, pero desde origen la ciudad estuvo fragmentada. Desde origen también había el barrio de indios y obviamente las divisiones, las jerarquías. Es un tema sociológico que está impregnado en el ADN de cada país. Entonces, si nos vamos remontando desde sus orígenes, este lo que antes era el bosque, pues había un barrio que en algún momento hasta se desmovió de ahí precisamente para hacer ese gran bosque de grandes casonas, que de cierta manera en ese momento eran como como las casas del campo. De campo, las tachas de los rusos. Así es, y que en algún momento estuvieron solamente como como en préstamo por 100 años, no después se retoma, no entonces es así que tú vas a ver que hay una ciudad que no es homogénea, una ciudad nunca es homogénea y tal vez pensarías que en países más desarrollados hay una mayor homogeneidad visual porque ellos o los anglosajones específicamente utilizan mucho un mecanismo que es capturan plusvalías y luego se hace la redistribución social. Entonces, toda esa captura de plusvalías de los, por ejemplo, de lo que tienen que ser los impuestos que los cobran en unas zonas donde hay mayor abundancia o mayor desarrollo económico, después se redistribuye a proyectos en donde ese ingreso es menor. Entonces, esa es como la función básica de los gobiernos. Sin embargo, si tú observas en todos los países como más en vías de desarrollo, que es toda Latinoamérica y también si te vas a partes de Asia y África, esa esa fragmentación tiene es mayor. De hecho, el ejemplo mexicano es que tú puedes encontrar una colonia como la Benito Juárez que tiene índices de desarrollo humano muy cercanos a Berlín, pero si te vas a otra misma Ciudad de México, como algunos cercanos al Estado de México, tienen un índice de desarrollo humano igual que Haití. Entonces, eso sí tiene Latinoamérica. Son 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 territorios muy dispares en donde puedes vivir en pequeñas bolsas o en pequeños territorios que tienen índices de desarrollo humano muy altos, con un poder adquisitivo muy alto y después tienes territorios más marginales. Lo dice Saskia Sassen, es como cuando hay proyectos del mega glamour, de la especulación que cumplen con todas las normas y la formalidad y afuera de ellos están los proyectos de la marginación. Pero en nuestro país, en otras palabras, estos dos áreas son directamente proporcionales porque muchas veces fuera de esa formalidad, desde hace muchas décadas el gobierno permitió la informalidad. ¿Y por qué la permite? Porque el gobierno no puede proveer todos los derechos laborales y entonces están como fuera del marco legal, pero tampoco... De alguna manera es un amortiguador. Amortiguador. Y entonces es ahí que tú tienes dos partes de la ciudad, una ciudad formal, ordenada, organizada y otra parte de la ciudad que siempre va a ser informal, más marginal y que se va desarrollando. Y es ahí que entonces un concepto como la arquitectura significa o tiene prioridades muy distintas, ¿no? Mientras en un sitio de la formalidad, y hasta por qué no decirlo, en donde se aprecia el orden, se aprecia el valor estético de las cosas y que por otro lado tienes el poder económico para controlar muchas variables, pues para ti el significado de una vivienda es uno. Mientras que en otras tiene que ver, pues la escasez de los recursos, los movimientos populares para hacerse llegar al menos un terreno en donde puedan poner su casa. Entonces es ahí que desde muchas visiones, pues la arquitectura por un lado promueve ese orden, promueve esa visión esteticista de las cosas, pero hay otras formas de hacer arquitectura. Y precisamente hoy se está empezando a reconocer esas otras miradas que irónicamente la innovación viene más desde el sur, viene desde esas otras formas en donde todas estas comunidades bien organizadas empiezan a resolver sus problemas de vivienda. Y es muy común que en México, pues hubo movimientos populares, hubo las invasiones, y no estoy queriendo justificar, solo estamos explicando cómo hay un fenómeno en donde por un lado tú tienes una vivienda con media hectárea, en donde muchas veces pues una cocina es del tamaño comparado a donde en las áreas marginales que a veces están cruzando el muro, este pues es toda la vivienda y hay hacinamiento y la gente vive entre una recámara cocina donde no está ni siquiera bien definida su espacio. Sí, fíjate, hace muchos años salió un artículo que se hizo muy famoso porque era una respuesta a un artículo previo que salió en el New York Times que hablaba de Nueva York, ciudad de tercer mundo, México, ciudad de primer mundo. Y hablaba de esto que tú comentas, si a mí me tapan los ojos y me dejan en un lugar de la Ciudad de México, en algunos lugares yo pensaría que estoy en cualquier país de los más desarrollados y viceversa. Si me llevan a ciertos lugares de Nueva York, puedo pensar que estoy en cualquier ciudad del tercer mundo. Este tipo de asimetrías podemos encontrar, eso quiero entenderlo, así que tiene que ver con la desigualdad social, con los aspectos. Pero vamos, por ejemplo, a la clase media, a esta cuestión donde nosotros tenemos una serie de necesidades de espacio, de espacios, y sin embargo, cuando tenemos un poco de recursos, pues los mal usamos. Acabas tú de mencionar una cocina que es el tamaño de una casa de otro sector y que además nunca se va a usar. Esta situación es de darle un privilegio enorme a un lugar para ver la televisión, que seguramente va a cambiar porque la televisión está de capa caída, pues. Sí, pocos espacios verdes, o cuando hay espacios verdes son del tipo de campo de golf adentro de una casa. Es decir, ¿por qué es nuestra relación con las casas en México, con la vivienda tan complicada? Responde a estos factores sociales y a estos factores estéticos. Pero ¿por qué nosotros siempre pensamos que nuestro bienestar es la casa más grande, más abundante o más excesiva? Mientras que una casa práctica, pequeña, es como una señal de que te va mal en la vida, ¿no? Así es. Bueno, tal vez ya nada más para cerrar esta relación, está comprobado que el tamaño de la casa no necesariamente te va a dar el mejor bienestar, ¿no? Hay veces hay unas casas más pequeñas, pero está muy accesible la primaria de tus hijos, un jardín para al menos en las mañanas salir a caminar. Entonces, ahí hay una relación, una trampa, porque en la sociedad mexicana la vivienda es un símbolo de poder y se convierte en un status quo. A eso quería llegar. Es decir, bueno, estamos por irnos a un corte, pero me interesa este punto porque nuestra vivienda a lo mejor es tan complicada como yo lo decía, porque no necesariamente responde a las necesidades efectivas, sino a otra serie de cuestiones y esto lo hace muy complicado. Sí, entonces vamos a la pausa y regresando, continuamos con este tema. Gracias, regresamos con este tema tan interesante. Muy bien, amigos, les deseo ver más que bueno que se quedaron con nosotros. Estamos platicando aquí con el doctor arquitecto, por supuesto, Axel Becerra, que él es director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana. Y estamos hablando de esta relación que yo estimo muy difícil entre los espacios que habitamos y las necesidades reales que tenemos. Yo antes de ir a la pausa, yo comentaba si realmente tenemos las casas que necesitamos. Sería como una pregunta muy general. La respuesta inmediata es, pues sí, es mi casa. No, pero me estoy refiriendo yo a aspectos ambientales, aspectos climáticos, aspectos prácticos. O sea, tú como arquitecto, tú crees que ustedes están diseñando las casas que necesitamos o hay otra forma de abordar este asunto? Sí, yo empezaría de nuevo retomando esta idea de que recordemos que nuestra casa, y digo casa, no digo hogar, porque ahí hay otra connotación. La casa se convierte en un símbolo de poder, en un símbolo de status quo. Y ante una sociedad así y más, a veces es más, es más complejo en las clases medias que buscan un tema aspiracionista, de aspiración. Entonces, bajo esta corriente, muchas veces se diseñan casas basadas en estos caprichos, en esta idea hasta esteticista. Entonces, bajo esta perspectiva, pues hay hasta muchas corrientes arquitectónicas, de estilos, de forma, y es donde te empiezas a encontrar muchos asuntos que son absurdos. Este, hay un autor que le llama la estupidez de la perfección, en donde te vas a empezar a encontrar una cocina que es una réplica exacta de una revista, tal vez de un love de Nueva York, que nunca en la vida la vas a usar. O te estás encontrando el super comedor gigante, que solamente se usa, y tal vez una vez al año, en la Navidad, ¿no? Y tantos espacios que a veces vamos creando que realmente son esos, son como temas más aspiracionales. Y también, por el otro lado, hay esas otras formas ahora de tendencias, de diseñar basadas tal vez hoy, como se le llama, un proceso más emergente, un proceso que nace de la necesidad real. Entonces, que hasta te cuestiona si de verdad requieres un cuarto para la televisión, o te cuestiona si requieres una sala como tal, porque también esas etiquetas son desde una visión muy occidental. Nuestra tradición y nuestra cultura tiene precisamente cómo se va adaptando. Hay salas comedores juntos, o sea, a veces hay una sala que se convierte en la noche en una recama. Entonces, hoy realmente es importante reflexionar, porque si estamos pasando de un punto donde los recursos eran como considerados infinitos y de abundancia, a una etapa de mayor conciencia, y que vamos a tener más escasez. Ahorita estamos viendo la escasez del agua, ¿no? Que es otro gran tema. Entonces, esto empieza a cuestionar precisamente todas estas corrientes esteticistas de la arquitectura y ser más conscientes en donde los espacios realmente correspondan a las necesidades fundamentales e intrínsecas de una familia. Y es ahí donde retomo el concepto del hogar, porque el hogar era eso, estar reunidos en relación a una hoguera para convivir, para compartir, y sin romantizar el asunto, pues precisamente, pues espacios de convivencia, espacios que te den tranquilidad, espacios... Entonces, está empezando a entrar hasta temas de la neurociencia, de la psicología, de los colores, para empezar a reconocer cómo un espacio sí te afecta o hasta puede incidir en tu estado de ánimo, ¿no? Sí, fíjate. Mi casa, que es tu casa, así decimos. Así decimos los mexicanos. Así decimos los mexicanos. Se convierte en un refrigerador en invierno. Y es un asador de pollos en verano. Yo digo que si me ponen adobo, me pueden comer perfectamente como un rostizado en mi casa, ¿no? Entonces, claramente ahí hay un enfrentamiento con la nueva situación climática por la que estamos atravesando. Es decir, mi casa no fue pensada para responder a la condición ambiental. Luego, por las razones que tú nos comentabas del modelo de desarrollo desde la colonia, nuestras casas tienen un espacio muy acotado fuera de la del centro. Es decir, 8 por 20, ahora más chiquitos, incluso de 4 por 16, cosas así. Entonces, no hay espacio para un lugar de esparcimiento verde, ¿no? De resalir a respirar. Y en la pandemia vimos la gravedad de no contar con ese tipo de espacios de ventilación. Entonces, nos damos cuenta que nosotros, si tenemos un pequeño jardín, pues lo convertimos en habitación. Sí, y entonces al rato ya no tenemos ese espacio, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo un arquitecto puede abordar esta nueva condición? Es decir, en lugar de qué tan bonita quieres que sea tu casa, ¿qué realmente necesitas? Es decir, partir de un análisis de qué trabajas, cómo te mueves, qué familia tienes, más allá del aspecto estético. No sé, yo estoy mal, pero yo siempre he pensado que tu casa debe ser adecuada adentro. Afuera, bueno, pues sí, que se vea bien, que no se vea abandonada, pero no veo por qué tenga que destacar respecto a otras si adentro tiene lo que realmente necesito. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes. Esa nueva visión. Sí, realmente fíjate que debo decirte que es retomar ciertos principios de diseño fundamentales que lo más irónico es que ni siquiera son tan nuevos, ni siquiera están en una corriente. Puede haber nuevas tecnologías, puede haber nuevos materiales, pero hay principios que vienen, y sin romantizar desde lo que se le llama la arquitectura vernácula, que tenían que ver con estas condiciones de una buena orientación, precisamente para que no pase esto que te sucede en tu casa, o que haya una buena ventilación natural, que haya iluminación natural. Eran principios fundamentales y básicos que todavía en México siguen siendo muy constantes y pertinentes, y más si te vas a muchos de los pueblos tradicionales, vas a encontrar algunos de estos principios. ¿Qué está pasando que ahora como tienes tecnología, a veces en lugares donde no se requería tradicionalmente, estás poniendo un aire acondicionado, o estás poniendo un calentador? Entonces, los principios básicos y fundamentales del diseño incluyen tomar en cuenta más allá de la variable de la estética, que siempre es importante considerar que algo sea armonioso, que tenga un buen ritmo, que tenga un color agradable a la vista. Hay otros principios que no debemos de olvidar y que tienen que ver con los principios básicos del diseño, que es una buena ventilación, una buena iluminación. Y esto hasta en temas de salud y de pandemia, está comprobado que precisamente cuando tú tienes una ventilación natural y una iluminación natural, comparado con los aires acondicionados, hasta el círculo, la calidad del aire es distinta. ¿Te sientes además mejor? Es distinta. Tú aquí en México abrías muy bien las ventanas y no tenías el miedo que si el mismo aire acondicionado te iba a contaminar. Entonces, y además México es un país muy benéfico en su tema del clima. Y simplemente es importante pues ser críticos y no dejarnos de ir como por estas tendencias de moda. Y yo te voy a poner como un símil en las tendencias que se crean a veces en la misma ropa o en los autos, ¿no? De pronto ahorita está como muy en boga que ya todo mundo va a querer tener un auto eléctrico, ¿no? Pero es como la tendencia de moda, ¿no? Se te puede poner a ti finalmente si es muy estéticamente bonito un accesorio, pero si tú no lo necesitas, ¿para qué? Y entonces sí tiene que ver también con estas tendencias de consumo, ¿no? Que también están implícitas en la vivienda. De tal manera que pues yo simplemente hasta una casa grande es más compleja de darle mantenimiento de darle la limpieza. Creo que siendo más críticos vendrán tendencias de lo menos es más y esta fue una frase inventada desde los 50 por Miss Van Der Roque que tal vez entre menos y que puedas disfrutar y gozar tu espacio como como lo era el hogar en donde puedas sentarte a leer un libro con una buena iluminación una buena ventilación en donde disfrutes una comida con tu familia con tus amigos pues ¿para qué necesitas tener un espacio para una cosa para otra? sino más bien que sea como un espacio que sea amigable que tenga de cierta manera integradas algunas tecnologías para la eficiencia energética pero considero que poco a poco los espacios también se van a ir reduciendo incluso eso puede redundar en el aspecto económico estas viviendas gigantescas una cocina como la que tú describías hace rato son costosísimas a veces la propia cocina cuesta más que una casa típica totalmente así está cara yo una vez vi una estufa que la vendían en 900 mil pesos y yo pregunté ahí le dije oye hay alguien que compre esa estufa sí claro hay gente que la compra y la tiene ahí de adorno porque nunca la ha utilizado como si fuera un vehículo decorativo exactamente sí ahí tengo mi nueva escultura ese tipo de cosas entonces también habría en esta nueva forma de diseñar el espacio que habitamos pues una economía bastante importante ¿no? porque no necesito meter tantos tiliches a mi casa y fíjate que también tiene que ver con diferentes generaciones de la propia sociedad debemos de recordar que México si está pasando de un momento previo al tratado de libre comercio a un post tratado de libre comercio en donde la accesibilidad a bienes y servicios es una demanda muy alta pero tal vez si vienen unas nuevas generaciones en donde el tener su gran casota ya no es la gran aspiración de muchas generaciones ¿no? en donde más bien ahora hay gente que va a preferir rentar va a preferir vivir en espacios departamentos más compactos de hecho todavía la balanza en ciudades como Morelia para adoptar un departamento comparado a tu casa sola con tu terreno solo todavía no no ha transitado a un porcentaje pero las nuevas generaciones si considero que van a empezar a apreciar más hasta espacios comunes espacios que tengan cercanía al trabajo con este colapso que yo no le doy más de 10 años a Morelia para que colapse el tráfico o sea tendremos que ser más conscientes en un transporte público más adecuado en la cercanía que tiene tu vivienda hoy hay gente que por las distancias vive un mes de su vida al año viajando entonces las nuevas generaciones están empezando a apreciar tanto que posiblemente ni siquiera ya estarán aspirando a tener su casa propia hay cosas socialmente que se están moviendo y que posiblemente pues ahora espacios más flexibles eso sí con más tecnología van a ser cada día más apreciados estamos terminando desafortunadamente se nos ve el tiempo pero es un tema que hay que seguir rascándole entonces te quiero invitar para otra ocasión que continuemos hablando del espacio que habitamos pues muchísimas gracias y amigos a saber más nos vemos en la siguiente